Les doy la bienvenida en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a este gran evento, el Foro Internacional Experiencia IA. La entidad artificial llegó para quedarse, pero además el sector público no puede ni debe quedarse atrás. Debe impulsar su uso de manera responsable ya que representa grandes oportunidades de mejora en la eficiencia de la gestión pública, la calidad de los servicios públicos, pero también agarrar muchos desafíos. Como país hemos venido trabajando de una manera sólida, de una manera en línea asociada a cómo mejorar el bienestar de los ciudadanos, siempre tomando como referencia la transformación digital y el uso de nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Mi sueño es ver a todos los gobiernos de América Latina aprovechando esta tecnología y que ayudemos a solucionar los grandes problemas que todavía tenemos. El auge de lo digital y de tecnologías como la inteligencia artificial es el motor que nos va a permitir diseñar este futuro sobre pilares más robustos. Una labor que va a marcar el rumbo de una recuperación económica y social que en España ya está en marcha y que está generando impactos reales y muy positivos ya sobre el tejido empresarial y sobre el bien. Si confía en el sector privado y trabaja con él, es aprovechar esa experiencia e ir mucho más rápido en su transformación. Tenemos que mirar hacia adelante y ser muy optimistas y conocer los límites reales de estas herramientas y no hacernos condicionar mucho por lo que vemos en el cine. Transmitir este sentimiento de urgencia, ¿no? No podemos estar hablando sobre esto durante años y años y años, ¿no? Es el momento de hacerlo, no tanto de hablar sobre lo que se debería hacer. Vamos a ver en pantalla los resultados de nuestra encuesta. Se destaca en las varias estrategias la importancia de un uso de la inteligencia artificial que pueda contar con un foque que sea ético y confiable. Es importante entrenar a todas las disciplinas a convivir con la inteligencia artificial, a utilizarla sin necesariamente saber cómo programarla, simplemente saber a quién contratar para programarla y no forzar la aplicación de inteligencia artificial si hay algún área donde los humanos sean más efectivos y menos costosos. Me dicen que tenemos más o menos 2.700 o 2.800 personas conectadas en nuestra plataforma. Diferentes estudios han encontrado que en el neto lo que se espera es que el efecto de la inteligencia artificial sobre el empleo sea un efecto positivo, que sean más los empleos que se creen en el mediano y largo plazo que los empleos que se puedan eventualmente desplazar. ¿Y cómo vamos a reemplenar a la fuerza de los funcionarios públicos para que aprendan realmente a sacar el mejor provecho de la tecnología y cómo prepararlos para los siguientes puestos de trabajo que potencialmente hoy no sabemos cuáles son? Mejorar el co-working entre humanos y sistemas inteligentes. O sea, trabajar con máquinas no es nuevo. Quizás lo novedoso es máquinas que ahora pueden reemplazar o mejorar o aumentar nuestras capacidades cognitivas. Las personas nunca podrán ser reemplazadas. La inteligencia humana va a guiar la inteligencia artificial. Y aquí el debate es cómo aprovechar las nuevas tecnologías para aumentar, digamos, la inteligencia humana y traer nuevas herramientas para tener decisiones que sean más justas y que sean basadas en mayor evidencia. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!